Sin voto no hay dinero. Tiene mayores beneficios que la propuesta de Morena de bajar el 50% al financiamiento a los partidos. Esto dijo Fernanda Flores Aguirre. La propuesta de Morena de reducir el financiamiento a los partidos políticos en un 50% no tiene beneficios reales en el tema electoral, dijo Fernanda Flores Aguirre, excandidata independiente, al manifestar que seguirá pugnando por la propuesta de sin voto no hay dinero. Nosotros felicitamos el hecho de que se reduzca el dinero público que se le da a los partidos políticos. Sin embargo, aquí hay dos vertientes. Uno, si se va a reducir el dinero público, que no se abra la llave para el dinero privado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a hacer campañas austeras. No se trata nada más de reducir el dinero público y punto, sino realmente demostrar que se pueden hacer campañas con propuestas, sin basura electoral, sin campañas negras, sin guerra sucia. Más que nada debe de ser un criterio de evaluación en donde el partido político realmente le duela que las personas no vayan a votar y eso es básicamente sin voto no hay dinero, en donde el partido político realmente siente el hecho de que si no, si existe abstencionismo, también va a tener dinero público menos. Agregó que se deben poner candados para que los partidos políticos no puedan obtener recursos por otras vías y se debe legislar para que se ponga fin a las campañas negras. Realmente tenemos que regular la parte de la basura electoral, tenemos que regular la parte de la guerra sucia, tenemos que regular la parte de las campañas negras. Debemos de realmente aprender a hacer campañas austeras y campañas de las y para las personas. Campañas con propuestas, donde realmente las personas se incentiven a investigar qué es lo que está sucediendo. Y lo mejor es hacerlas con buenos candidatos. Se ha demostrado que cuando existe un buen candidato las personas sí se levantan a votar, pero mientras nos sigan poniendo candidatos que simple y sencillamente no dan el ancho para la ciudadanía, pues realmente las personas no se levantan, y mucho menos si los vemos ausentes. Fernanda Flores Aguirre se refirió a la propuesta de implementar sanciones o beneficios a quienes acuden a votar. El hecho de que incentives a las personas a votar con incentivos fiscales o demás beneficios, no significa que va a ser una persona que va a investigar al candidato, que va a investigar realmente cuáles son sus propuestas, o que realmente se va a meter un poquito más de lleno a la parte de la política, sino recordemos quién es el principal responsable de incentivar a las personas a votar y levantarles del partido político. Entonces, más que castigar a los ciudadanos, o en su caso incentivarlos, que se incentiva que suave, también se tiene que llevar de la mano con la parte de la pedagogía política. No podemos seguir teniendo votaciones con menos del 30% de votación, y todo es porque, desgraciadamente, muchas veces las personas no saben ni en qué distrito estatal viven, ni en qué distrito federal, mucho menos quiénes son sus candidatos. Por último, manifestó que el Instituto Estatal Electoral debe realizar acciones para informar a la población en temas como la fecha de las elecciones y la redistritación, que fue algo que falló en las pasadas elecciones, debido a que los ciudadanos no sabían a qué distrito pertenecían. En Contacto informan, Renulfo Cabrera y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias. Y además que la ciudadanía está desilusionada de las elecciones. No es un instrumento el cual haya resultado benéfico para todos los ciudadanos. Seguimos teniendo violencia, seguimos teniendo inseguridad, seguimos teniendo baches, seguimos teniendo muchas cosas, o más bien carecemos de otras también. Entonces, por eso es que las elecciones no son atractivas. Hay que buscarle el modo, hay que hacer una buena investigación. Ojalá y la universidad participara en esto, porque les aseguro que si se revisa de cada uno de los estudiantes, ¿cuántos de los estudiantes acudieron a votar? Hiciera esa encuesta la universidad, para ver si algo ha apoyado para que la gente vaya a votar. Bueno.